Nada es para siempre No debe entristecerte Que las olas del mar arrastren Las arenas de las playas Ni que las hojas de los árboles Amarillas y secas Las robe el viento El aire que respiras es tuyo Solo un momento Un instante fugaz El sol brilla en tu cielo Son aves pasajeras En la línea del tiempo Y si acaso quedará un suspiro Suspendido en un aliento Este también se irá Lento o fugaz Como en un sueño Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Y si acaso quedará un suspiro, suspendido en un aliento, este también se irá, lento o fugaz, como un sueño.